La historia de Radio Madrid, España La historia de Radio Madrid, España Daniel Cantinflas ante nuestro micrófono Le vamos a acusar de por qué siendo un hombre tan refinado Con un aspecto de gran caballero Un hombre que le está muy bien toda la ropa que se pone Y que usa unos trajes formidables Por qué se pone esos pantaloncitos Para trabajar en el cine, medio caídos Por qué va desaliñado Y por qué algunas veces, francamente le vemos Que nos dan ganas de darle una limosna en las películas Defiéndase usted, Mario Moreno Cantinflas Bueno, en primer lugar Uso los pantalones caídos Porque soy un poco de cadera caída Es como me siento mejor Ando medio desaliñado Como usted dice Porque así desaliñado me siento muy bien también Y eso de que le dan ganas de darme una limosna Lo único que siento es que no me la den Porque... ¿De cuánto tiene que ser la limosna? Pues ya como pueda... Oiga, ¿qué le dio la Columbia por hacer esta película? No, sí, de dinero no me gusta hablar ¿No? No, porque lo comiste a pedirme prestado No, que no pido nada, de verdad No, no, de verdad no De dinero no me gusta hablar ¿No? No palabra ¿Le pagó a gusto de lo que usted hizo? Sí, 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 sí Paga bien, paga bien ¿La película que más cobró por ella cuál fue? Eso sí lo puede decir Bueno, te voy a decir una cosa a usted Este... Yo no cobro por películas Porque yo tengo mi compañía Soy productor Yo hago mis películas Usted se lo guisa y usted se lo como Yo... Yo me lo guiso Yo... Yo me lo como En otras palabras Yo me pongo mi sueldo Y yo mismo me lo pago Se pagará usted estupendamente Ah, de verdad que estoy de humor, sí ¿Y Mario Moreno es crítico de sí mismo? También, sí, cómo no Bueno, pues le voy a decir una cosa Yo francamente no soy No soy muy partidario de los incendios Por eso no, en realidad no quemaría yo nada Pero... Pero... Pero no, hasta eso Está bien la cosa O sea, oiga usted Usted es muy, muy así Muy... No, no Es la primera impresión Usted es muy eléctrico No, es la primera impresión Y luego lo quiere usted enchufar Yo me corregiré, Mario Moreno Usted es un gran amigo Yo lo aprecio usted mucho Y... Adiós Surgió de uno de los suburbios De una ciudad española Y que hoy es figura internacional Conocida y mimada por todos los públicos La chunga La bailarina que tiene ritmo y música en sus manos Se ha casado Escuchémosla conversando con José Luis Péquer La chunga se ha casado ¿Con lluvia de peladillas? ¿Como se casan los gitanos? No Cuando salí de la iglesia Estuvimos comiendo huevos fritos Con chorizo Y vino tinto ¿Y después a trabajar? Y sí, y luego para Madrid a trabajar ¿Dónde te casaste? En... En Ávila ¿Quién es él? En... Pues mira En... Está fenómeno Es guapísimo Bueno, para mí no hay otro ¿Se llama? Se llama José Luis Gonzalvo ¿Te ha pedido que dejaras el baile? No, no me ha pedido eso Pero él me ha dicho que un año que esté trabajando Y otro año descansando ¿La chunga se llama como? Yo me llamo Micaela Flores Amaya ¿Tus amigos te llaman? Chunga y Chungita ¿Y tu marido como? Chungita Si la cigüeña trae primero una niña ¿La llamarás también Chungita? No, se llamará Curro Ah, aunque sea niña No, no, es que nosotros queremos un niño Después de la boda ¿Qué es lo primero que bailaste para tu marido? Fue una bulería que me cantó y me tocó las palmas ¿Qué significa Chunga en Caló? En Caló Es que es fea y que está de guasa ¿Lo hiciste descalza? Pues no, lo hice con zapatos porque hacía mucho frío ¿Qué número calzas? El nueve Cuando el mundo te retrata y en todos los países lo han hecho con generosidad ¿Tiran más fotografías a tus manos, a tus pies o a tu rostro? A mis manos ¿Con qué expresas más intensamente la emoción de tu baile? ¿Con los pies, con los ojos, con las manos o con la cintura? Pues mire, con todo De no haber sido bailaora, ¿qué te habría gustado ser? Pues mira, pues nada, me fuera a casa con un gitano y ya está ¿Tu opinión sobre el matrimonio, tu opinión sobre el baile y tu opinión sobre la vida? Ay, yo qué sé Estupenda respuesta Te rondaron famosos ¿Con qué frase te conquistó tu marido? ¿Lo digo o no lo digo? No, él dice que no lo diga Bueno, pues mira, porque lo vi muy sencillo y además que venía con buen corazón ¿Habías soñado siempre casarte con un payo? Pues a lo primero, no Pero ya cuando ya me metí a este lío, pues sí ¿Eres feliz? Soy muy, muy, muy feliz ¿Qué dice tu anillo de boda? Pues mira, pues no está grabado ¿Entonces no dice nada? No dice nada Solo hace días que te has casado ¿Le has hecho algún plato especial a tu marido? No, mira, esta noche es lo primerito A ver a tú cómo va a salir ¿Y qué será? Será judías verdes con patatas ¿Judías verdes con patatas? ¿Te gusta el hogar, chunga? Pues yo no sé porque ahora lo estoy probando La cocina, la costura, la plancha, más que Pues aún no he aprobado nada Gracias, chunguita Una gitana y un payo se han casado La pareja es tan joven, tan valiente y tan enamorada Que la marcha nupcial esta noche me suena otra vez a esperanza Reportaje mundial Desde Madrid, España Hemos llevado hasta ustedes el reportaje de esta noche En colaboración con la revista Ondas Revista de la Sociedad Española de Radiodifusión La primera red europea de radiodifusión privada Al través de XCP, la voz para americana Y en forma exclusiva para el reportaje Cruz Blanca Desde Madrid, España El día de mañana presentaremos a ustedes Otro reportaje más de esta serie Reportajes mundiales Desde Radio Madrid, España Hasta entonces, Arturo Luján les desea Suerte Subtitulado por Jnkoil